Con su anuncia, señor presidente, antes de fijar postura, quiero aprovechar este espacio, esta tribuna, para insistir al gobierno federal, al presidente de la República, que tal y como lo anunció en Guerrero, que yo libere el recurso que anunció para la reconstrucción de esa entidad. En este momento tengo en mi poder y si alguien, algún diputado o diputada de cualquier fracción parlamentaria quiere verlos, con mucho gusto, en las que les puedo comprobar que las empresas que están mandando del Estado de México están cobrando cinco millones de pesos para mejoramiento de tramos carreteros, para la construcción de puentes. Fue un esfuerzo de esta Cámara asignar recursos para esa entidad y para otras y no se vale que estas empresas, con el consentimiento de algún funcionario federal, pues estén cobrando esa cantidad. Jorrín de Acapulco tiene algunos datos y yo espero que también el diputado del PRI por Guerrero de Acapulco pudiera tomar cartas en el asunto y manifieste interés porque a Guerrero le vaya bien. En el tema que nos ocupa lo que tiene que ver con la tipificación del robo de cable de cobre que se está proponiendo en esta iniciativa sea considerado grave adicionar una fracción que sería la 18 al numeral 381 del Código Penal Federal nos parece acertado en la actualidad esta disposición es decir el Código Penal Federal no considera este tipo de conducta como delito grave después de hacer un análisis en la comisión y en este momento que se baja pleno se ha estado considerando que es necesario la modificación de esta ley y que además sea considerado robo grave yo estoy de acuerdo con la postura que ha fijado el Partido del Trabajo y otras fracciones en el sentido de que el tema de las conductas delictivas en este país no se van a resolver aumentando las penas como se trae esa visión eso no es posible se requiere cambiar la visión que se tiene del gobierno federal en el tema de procuración y administración de justicia y atender por supuesto con políticas públicas la recomposición del tejido social a nivel nacional la postura de mi partido es apoyar esta iniciativa presentada por el diputado Filiberto Guevara del Estado de Puebla del cual le reconozco pero yo le pido al presidente de la mesa directiva pueda hacer una consideración pueda hacerse una visión una modificación a esta iniciativa de ley porque no sólo es suficiente castigar al que roba el elemento o lo que aquí se señala el cobre va más allá debe castigarse quien lo compra quien lo comercializa si no tenemos quien lo compra quien lo comercializa pues pues ninguna persona le va a interesar comprar el cobre que ilícitamente se obtiene por ello valdría la pena que pudiera adicionarse esta parte y que estoy seguro las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos están de acuerdo esa sería nuestra postura y aprovechar también muy rápido para decirle al pueblo de México que próximamente se van a discutir las leyes secundarias de telecomunicaciones diputado de competencia económica es otro tema el que está es correcto de los nombramientos de los consejeros electorales en este país de las leyes secundarias de transparencia por supuesto de las leyes secundarias de materia energética yo hago un llamado primero pongo el conocimiento al pueblo de México dos hago un llamado a la junta de coordinación política de esta cámara para que la discusión de estas disposiciones legales se abran a todos los diputados y diputadas hasta donde tengo conocimiento se están reuniendo en lo oscurito y la próxima semana pretenden presentarlas al pleno diputado le ruego que concluya con su intervención porque ese no es tema de discusión en este momento yo estoy de acuerdo que no es el tema para el pleno y a lo mejor ni para usted pero para el pueblo de México es importante la discusión le pido que concluya diputado estoy de acuerdo compañero de acción nacional estoy de acuerdo estoy de acuerdo compañeros del PRI pero no me parece no me parece que sea incorrecto pedir que se abra la discusión y que lo podamos conocer todos los diputados yo creo que en eso estamos de acuerdo muchísimas gracias a a a a a a a a